Quedan cosas importantes. Quedan cosas importantes y bueno, y esta de importante tiene entre otras cosas que la música y bueno, la letra, lo que es la autoría es de Falu Valero y del Taka, que estos años Agustín ha estado con, tanto con el Coro de la Viña como después con la Chirigota durante dos años, los famosos del año pasado también. Estuvo además con la compañía de Valdés y este año pues colabora con esta agrupación para hacer la música, a ver con qué nos sorprende el Taka, que seguro que trae algo bueno al Carnaval de Cádiz. Ahí están los gladiadores a punto de iniciar su presentación. Y el forillo como vemos detrás, ese coliseo romano es el Falla. Es el Falla. Si es que este es el mejor teatro que hay. Exactamente, ni el coliseo romano nos echa la pata. Preparada ya la agrupación para cantar la presentación. Si el público se calla, claro. Que eso también influye para que empiece. Siguen gritando desde el gallenero, gritos de ánimo. ¡Puede! 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 Después de un largo tiempo preparando esta batalla en mi mamorra Ha merecido la pena soportar esta condena Si mi sino cada año en esta arena Es la arena que se lucha siempre por la libertad Cada uno con sus armas su destreza mostrará La plebe será quien premie el sacrificio y el trabajo Pulgar arriba, pulgar abajo Y aunque muchos gladiadores en la arena caerán Su derrota aceptará Y le rendirán honores a quien llegue hasta el final Es tan solo una excusa mi disfraz de gladiador Pues digo yo que un gladiador es cualquier persona humilde que sea arma de valor El que lucha porque el pan nunca le falte a su familia Pues que se tira a la calle a denunciarla sin justicia Los gladiadores luchaban por el mismo fin Que cualquier curante Que cualquier curante solo va a poder vivir Los gladiadores luchaban por el mismo fin Que cualquier curante Solo va a poder vivir Por estos oídos no le daban Nada que no sea de este comisero Y por mucho que aquí me dieran Pensando en ti me vuelvo a rezar sí No sé lo que tiene esta arena Pero aquí no me importa Morir Morir ¡Eso es! La presentación de la comparsa Los del Coliseo La comparsa del TACA de Falu Valero Y estamos aquí en el Palco de Onda Cádiz con Javier Ruival Javier muy buenas noches Muy buenas noches ¿Qué tal? Un placer Para nosotros sí que es un placer Tanto para Agustín como para mí Muchas gracias Muchas gracias Tenerte aquí Estupendo que sí, Javier La primera comparsa después del descanso Javier Después la chirigota del celu de tus amigos Así que me imagino que tendrás muchas ganas de disfrutar De lo que queda de la noche Claro que sí, claro que sí Muchísimas Javier, ¿cómo vas viviendo este carnaval? Que ya no eres pregonero desde hace unos años Que ya tuviste el honor de ser Qué lástima, ¿verdad? Se pasa muy rápido, ¿verdad? Qué lástima que sea, que dure tan poco Pues bien, lo que pasa es que lo que he oído Lo he oído en carretera O sea, fui a tocar a Estepone Y luego fui a la cena Y por el camino fui escuchando dos sesiones Las dos noches que me ha cogido por ahí Y luego, tú sabes, se miren y tendrían un poquito Y siempre aparece Se rebusca, ¿no? Se rebusca Esa es la ventaja Que uno puede estar dentro y fuera Y ver lo que va pasando Hace unos años desde luego eso no podíamos No teníamos la suerte de internet Y esas cosas que hay ahora Igual ahora es demasiado Porque ya hemos perdido un poco, ¿no? El gusto por decir Bueno, ¿qué has visto? Preguntar ¿Qué has visto que te haya gustado? Y, por cierto, Antonio Martín me ha gustado mucho, ¿eh? Te ha gustado, ¿no? Me ha gustado mucho La música es preciosa Y luego, además, cantan divinamente El grupo es espectacular El grupo que tiene Fantástico, fantástico Y además hay una cosa que tú notas Como el público espera una agrupación Y eso les da como un... Casi un... Digo, la mitad más, pero bueno Casi un 30% más de energía, ¿no? Cuando se sale así, desde luego, es que es un gusto Pero tienes casi todo ganado ya, ¿no? Fantástico Fantástico, de verdad Pero pasé dos veces Pero pasé dos veces Aunque llevo media vida luchando en el coliseo, antes de entrar a la arena, aún siento ese cosquilleo, aún siento ese cosquilleo. Puede ser por el respeto que me infundo este escenario, si es que el coliseo es mi vida y la copra es mi rosario. Que te afinando que suenan trompetas, anunciando nuestra hora, que la grada está repleta, que la plebe nos implora, que es la hora de luchar, de morir o de triunfar, de ganar la libertad. Que el carnaval atesora, se abrieron las cortinas del circo de los sueños, ya estoy otra vez en la arena, la que me envenena, la que me condena por cada febrero. La misma que una tarde me llena de gloria y me cubre de grandeza, y otra tarde se me vuelve en contra y se pide mi cabeza. Aún así no tengo miedo, pues no me importa mi suerte, que baja que me hagan daño, yo tan solo quiero vivir otro año por volver a verte. Que empiece esta batalla de alegría y pasión, la que tiene medio loco a estos quince gladiadores, que después de cuatro meses han venido a luchar al gran coliseo. Así que ya me da igual, si me echan a los leones. Pasadoble presentación de La Comparsa, ellos o los gladiadores vienen aquí al Teatro Falla, les da igual que lo echen a los leones, ¿no? Esta subida. Pues claro. Esta subida. Además es justo el reflejo de todo el que vive, se sube ahí arriba, es eso lo que respira, mira, que me quiten lo bailado, ¿no? Pero aquí estoy yo, ¿no? Estoy en la arena del Falla, es lo que representa este año. Que es mucho, que es mucho, no se hace un cálculo porque no participo desde dentro, pero conozco a muchos carnavaleros y la verdad es que lo viven con una emotividad y una cosa que desde aquí casi como que no se percibe, ¿no? O sea, aquí vemos el teatrillo, lo que hacen, la música, nos quedamos un poquito de fuera, pero desde dentro es una pasión grandísima. Los detalles del tipo que llevan el pendón de Cádiz como fajín y los escudos son, si no los veo mal, los leones de correo, que tan familiares son para los gaditanos. La verdad es que están muy cuidados los detalles de la comparsa del TACA y de Falu Valero, que también cuenta con la autoría de Rubén Merea Ruiz, así que la verdad es que están haciendo un buen papel esta agrupación, que es la primera vez que participan en el Gran Teatro Falla y la música muy bonita, la verdad. Están cantando muy al final, muy bien, ¿eh? ¡Volados, polores! ¡Volados, polores! ¡Volados, polores! Si me va a dar anda un hilo, caería en la locura, mucho más y ni siquiera puedo darle sepultura. Puedo darle sepultura, porque cuatro hijos de puta, la verdad sigue engañando, y les cubren las espaldas, abogados del diablo. Aunque de izquierda sean mis ideales, yo me cambiaba de bando, porque esos criminales hubieran dado con franco, cuatro coquis por aquí, otros cuatro por allí, y ya te digo yo a ti. Si terminaban hablando, qué clase de derecho, justicia ni clemencia, merecen una mala fecha, que condena un cuerpo y falta en silencio. Sabiendo a conciencia, que dejan a unos padres pa' toda la vida, malviviendo en su amargura, deberían pues de apreciar esto y condenarlo por tortura. Si a mí esto me pasara, no tendría tanto aguante, no podría ser tan fuerte, tan noble y tan elegante, porque mi vida sería una puta obsesión que se acabaría cuando salgan de prisión y me lo llevan. De nuevo el tema de Marta del Castillo, Agustín y Javier, y ellos han sido muy duros, ¿no? Le da igual la justicia, se llevan pa'lante, a quien le haga falta pa' que... A mí me parece que incluso aunque se esté en carnaval y se esté hablando de un tema, de una injusticia infame, yo no soy partidario de que se digan esas cosas bajo ningún concepto y de ninguna manera, claro, no. O sea, a mí me parece que hay cosas que son absolutamente contrarias al raciocinio y un poco a lo que hay que llegar. Evidentemente, lo que pasa es que está mal hecha la justicia, está mal dispuesta y pasan estas cosas. Pero eso de cómo te cojas, te enteras, no, no, porque entonces estamos volviendo, yendo hacia atrás, ¿no? Yendo hacia atrás. O sea, que esté muy bien cantado no quiere decir que yo me crea lo que dice. Que está bien cantado. No, no, creo que no, que no. Que está bien cantado, además, vamos. Con fuerza, además, la encanta con rabia, ¿no? Incluso, ¿no? No, no, sí, además nadie quita razón al argumento, ¿no? Pero, pero, en fin, sin más comentarios. El partido de la ley siempre es bueno. ¿A mi fiesta es bueno. ¿A mi fiesta es bueno. No, 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 no. ¿Ha sacado una ley nueva, la teo que no es normal, o te saca una licencia, o aquí no puedes pescar? ¿Para qué quiero una licencia? ¿Para qué quiero yo un carnet? Si vaya a pescar, permiso, ¿quién me lo da en mi mujer? Yo tenía una caña nueva que me pusieron por reyes Lo quitó por estrenar la sal de la reja del muelle Me escondí en una quinación levantazo de mil demonios Le metí a la pared o lo menos medio kilo de plomo No podía con la caña, no vea cómo era el plomito Que fue pegar primer lance y fue al carao el vaporcito Cuando yo salto a Tarena, vengo a contarte mis miedos Mi alegría y mis penas, que mis dos brazos largos Que me mantienen con vía, que me claven mis puñales Que luego por carnavales, sigo a pisar mi herida Desde que un hierba por sito, yo ya no he pescado más Le cobri miedo a la pesca, ahora me ha dado por casa Y me compré una escopeta con todo el equipo en el decadrón Que te trae hasta dos viejos, pa' ir de casa mayor Me apunté en una academia pa' afinar la puntería En la academia de tiro del puerto Santa María Y una tarde entrenando curiosamente, pasé un mal rato Cuando escopeta al hombro y vacilando, yo dije, plato Se ve que el punto de mira estaba un poquito bajo Que fue pegar primer tiro y un helicóptero fue al carao Cuando yo salto a Tarena, vengo a contarte mis miedos Mi alegría y mis penas, que mis coplas son las armas Que me mantienen con vía Que me claven mis puñales, que luego por carnavales Siga mi sanguíritas Los dos cuplets, el primer alondimiento del laportito El segundo es helicóptero que cayó en el puerto de Santa María Javier Agustín Hay que ver que es de catástrofe en un momento En Cádiz, ha pasado La verdad es que ya no le queda ninguna otra cosa Que se dedica a otro deporte Que se limite al coliseo Y al estribillo tan bonito que tienen a cantar Muy bonito Muy bonito La comparsa del TACA, lo vemos en la punta jurado Disfrutando de su nueva agrupación Y la verdad es que el grupo ha sabido además jugar Perfectamente los dos cuplets con el tema de los deportes Primera me ha empezado con el tema de las licencias del ayuntamiento Que le ha dado un toquecito Después al vaporcito Y el segundo cuplet también ha sabido jugar con el tema del deporte La verdad es que han estado muy bien Para que les digan que los cuplets de la comparsa no te ríen No, 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 que va, que va Muchísimos cuplets de comparsa son muy chiricoteros Es muy gracioso, la verdad es que sí Ahí la vena del TACA se nota un poco de tanto tiempo En chirigota, eso se tiene que notar un poquito Bastante, vamos Además que estuvo con los carapapas cuando tenían la chirigota Después el paso al coro de la viña Después su propia chirigota y ahora la comparsa O sea que tiene una larga trayectoria en el carnaval Ha probado todas las disciplinas, ¿no? Le falta el cuarteto, me parece a mí que no, se lo preguntaré Después a veces salió en un cuarteto Javier Ruizal no se anima a salir en ninguna agrupación A mí me encantaría, pero me falta la poca vergüenza que hay que tener Sobre todo para una chirigota Y luego las comparsas que hay que cantar mucho y ensayar muchísimo Hay que trabajar muy duramente Parece una cosa como que se hace todos los años Así que salen Y para unos días no, no, hay que trabajar mucho Amanece un nuevo día Una luz entre barrotes me despierta y me recuerda Que soy un cero a la izquierda en una sociedad tan loca Que me hacen falta tu época pa' decirte lo que pienso sobre ella Levántate y ponte la armadura de tu familia y de tu ciudad Defiéndete con tu alegría y usa el escudo de la libertad Si sobrevives a la batalla Celebra que salvaste la derrota Porque nunca se te olvida Que no hay día no espera otra El primer contrincante que tengo pa' empezar el día siempre es mi mujer Vaya lucha que tengo por ella si es que no me deja ni toma café Ella es como mi entrenadora Ella es como mi manager Y me pone todas las mañanitas unos ejercicios Que hará ver a usted Te llega por su roja, puesto la guapa Te trae de camino 10 kilos de papa Lo sube a la casa y te baja corriendo Que tiene que ir por los niños al colegio Me da por yogur, me da por mercadona Me ha en casa a mi madre, me da la bombona Me tiende la ropa de la lavadora Me hace la comida y me quita el fregao A ver quién me dice a mí que no estoy bien entrenado Pero tengo que decir que ella sí que es gladiadora Que ella lucha por mi casa, trabaja, conciadora Ella tiene maya vía para enfrentarse a la vía Ella siempre saca fuerza a llevarnos a topa arriba Ella encierra en su adentro tantas temas de mujer Y por eso al conocerla, de ti no le eche la ver Que yo por ti cariño y por los niños me tiro a la arena Quiero ser vuestro clavo y estar siempre atado Bendita condena Que la vida es una lucha y tan solo ustedes me brindan la paz Si es que ustedes son la llave de mi libertad Si es que ustedes son la llave de mi libertad Para ser un gladiador de este circo de febrero Para venir a luchar a este hermoso codicero Debes guardar respeto a tu rival Defenderte con honor y con coraje La libertad es el calentinaje Como creen muchos malajes Para timpar En esta arena Hay que levantar Hay que levantar pasiones Hay que clavar los puñales Como los clavarquines Hay que llevar en el precio Grabado a hierro el vendo Y tener la valentía Hay que encontrarlo a la voz Para ser un gladiador Debes de tener la fuerza, el compromiso, el punto no De don Antonio Martín De don Antonio Martín Que a pesar de estar herido Ha dicho cariño mío ¡Otro malo estoy aquí! Todos los gladiadores Que venimos a este coliseo Tenemos algo en común La pasión Y el deseo De batallar con las coplas de ayer De hoy, de mañana y de siempre Como la lucha que tuve aquel día Espérate que te encuentre Ha sido un sol de justicia Que en la arena frente a frente Nos mirábamos los dos Y sin pensarlo dos veces El primer ataque llegó No es que la luna Tenga luz de plata Le hice daño a ese gladiador Pero el hijo puta me contraatacó Me dijeron que cabí para el turimbo Ese ataque iba hacia el corazón Pero lo esquivé y me dio de respiro Lo miré de arriba abajo Y nos exalzamos los dos Abre la red Abre la red De mis pesares Con boca y hermano No hay tierra más linda Si a un sol primaveral Y la mañana se vitió Acogido en la frontera A un señor canto marena Abre la red Abre la red Abre la red Abre la red Detuvimos el combate y estaciados de lo lindo Los dos hintamos rodillas, los dos dijimos lo mismo Me rindo, me rindo, me rindo Abre león, los que van a morirse de pena te saludan A peteo, y a morir que esperanza no quedaría ninguna Mientras que usted siga destruyendo los pilares, los cimientos Las entrañas de este pueblo, gladiador, irán cayendo A peteo, y los que van a morirse de pena te saludan Aunque mientras tenga algo de vida, no botaré mi rodilla De eso usted no tenga duda Que si gladiadores han caído, otros gladiadores han nacido A llevar a su tierra a la prosperidad Con crucia y con lindidad ¡Gadias a la eternidad! ¡Gadias! ¡Gadias! Gracias. Gracias.